Acción Patriota Durante tres días, Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti compartieron con miles de seguidores de Alta Verapaz corroborando así la preferencia que tiene la población por Otto Pérez Quedó más que demostrado los números que han salido de las encuestas lo que venimos a hacer es comprobarlo físicamente que aquí está la gente que está dispuesta a apoyar y que quiere ese cambio Vamos a ganar las elecciones y las vamos a ganar con mucha fuerza Roxana Valdetti confirmó que también las mujeres dan su apoyo a la candidatura de Pérez Molina Vamos a construir Guatemala para nuestros hijos porque cuando estén grandes van a decir mi mamá fue parte del cambio mi papá y yo a Otto Pérez Molina a que yo hoy tenga oportunidades de trabajo, de seguridad, de salud y de educación por eso las mujeres le decimos ¡Sí a Otto Pérez Molina! Esto fue Acción Patriota